Una nueva misión europea enviará al espacio a AVID, un instrumento que sirve para recolectar hielo en Marte y convertirlo en agua líquida, trabajo en el que participa un investigador mexicano. El astrobiólogo del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rafael Navarro González, explicó que el proyecto pertenece a la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea. En conferencia de prensa en el instituto ubicado en Ciudad Universitaria, detalló que AVID analizará si durante el día y la noche se permiten las condiciones para que el agua se mantenga líquida, esencial para que exista vida, además de estudiar cuántos días a lo largo de un año o de medio año marciano se puede introducir en esta condición. El instrumento AVID lo que intenta buscar es si durante el día y la noche se permiten las condiciones de agua líquida. El agua líquida es esencial para que la vida pueda existir. Anteriormente pensábamos que las posibilidades de que hubiera vida actual en Marte eran remotas, ya que en la superficie no tenemos evidencia de agua líquida, pero los datos más recientes indican que puede haber agua líquida en algunas épocas del año y lo que es importante saber es cuán frecuente es esta disponibilidad de agua. Asimismo recordó que además del instrumento sueco AVID existe ExoMars, el robot que buscará señales de vida a través de la perforación de rocas del subsuelo. Navarro González fue invitado a participar en la misión internacional debido a su experiencia con materiales como percloratos y nitratos, siendo así el único mexicano en este proyecto. El investigador que participa en la misión Curiosity de la NASA indicó que AVID será lanzado en Kazajastán en 2020. Notimex.